Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semana. El ciclo escolar 2019-2020 comenzó con un faltante de 10% de libros de texto gratuitos correspondientes a las ediciones de geografía para quinto y sexto grado de primaria, informó la Secretaría de Educación de Guanajuato. Hasta el inicio de semana se habían entregado los textos en el 75% de los municipios, labor que se esperaba terminaría esta misma semana. En Guanajuato Capital, un inspector de fiscalización fue denunciado penalmente por acoso en contra de una compañera de trabajo, informó la directora de Atención a la Mujer Guanajuatense, Liliana Aguilera Padilla, quien se reservó las identidades de los involucrados. Precisó que su dirección a cargo y la Contraloría Municipal ya iniciaron también sendos procesos que se resolverán luego de que concluya el proceso legal en mención. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Hasta el cierre del mes de julio, el sector de la construcción en Guanajuato reportó la pérdida de más de 4.000 empleos, ocasionados por una baja en la inversión para la ejecución de obra pública. Así lo dio a conocer Francisco Javier Padilla Guerrero, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. El líder de los constructores reconoció que han cerrado empresas del Ramos. Sin embargo, no dio el número preciso. En Irapuato, Paloma N fue vinculada a proceso por el delito de abuso de confianza en agravio de la diócesis de aquel municipio, asociación religiosa que denunció el robo de más de 18 millones de pesos. El delito fue reclasificado tras una serie de observaciones hechas a la Fiscalía. Para el cierre de la investigación, se determinó un plazo de tres meses que vence en noviembre y, a petición de la Defensa o del Ministerio Público, podría aplazarse hasta diciembre. El secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, Tarcicio Rodríguez Martínez, confirmó que tienen reportes por parte del sector de la construcción sobre extorsiones y lo llamado cobro de piso, de los que han sido víctimas, pero asegura que esto no ha detenido la obra pública en el Estado. Esto luego de que Javier Padilla Guerrero, presidente de la CEMIC, denunciara que son víctimas de la delincuencia y que han tenido que destinar mayores recursos para seguridad. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Recuerde que los detalles los puede encontrar en www.zonafranca.mx y el lunes mi compañera Carmen Martínez le trae más información. Gracias. Gracias.